¡Oye! ¡Oye! ¡Reloz Yokai! Los Yokai están en todos lados, causan problemas, arruinan tu peinado Te pinchan el neumático, te hacen tropezar el calcetín en la secadora, no vas a encontrar Los Yokai hacen travesuras en todas partes, no lo puedes creer porque no los puedes ver A este amigo conocerás, a yo el modo y a ellos verás Tiene un reloj, un reloj Yokai, construirá un entorno sobrenatural Puede hablar con los espíritus, sin miedo estará, y ellos siempre lo oirán porque él tiene un reloj Yokai Tiene un reloj, un reloj Yokai, tiene un reloj, un reloj Yokai Puede hablar con los espíritus, sin miedo estará, y ellos siempre lo oirán porque él tiene un reloj Yokai ¡Yokai Poch!